Música La tiene Marín, el público que comienza a aplaudir, la dieron para allá ¡Ciel! ¡Arriba doble! Amoroso y la pelota en el recubro para estudiantes, la tiene Taker Taker que va, la jugó volgadita para allá ¡Y doble! Allí la tiene Cuello, Cuello que va a jugar de pique Muy bien para Maldonado, gancho pasado doble Quiere salir ante la marca del número 5, Portillo Sale Taker, ataca el canasto, va por el eje de cancha ¡Reventó Taker doble! Quiere atacar la posición de Chuty Ferrer, movilizo, giró, la sacó muy bien La pelota vino para Cuello, Cuello que la jugó para Portillo ¡Date! 4-0-3, la tiene Sebastián Olvesta Olvesta que quiere salir de la marca de tanto, se metió en la zona pintada el tornillo ¡La va! Se levantó solo No se da el que ataca la marca de Maldonado, se frena, la jugó para allá Y en el Gigante Verde, hoy su juego ha mejorado notablemente La pelota la tiene allí, en gran acción, Maldonado Recabra, ya estoy arriba Convirtiéndose en un león, rebotero la jugaron para Zaciel Cecil que le pique para atacar, doble Se tragó el aro, se techó el aro Y la pelota le quedó así nomás El balón que viene para Clemente, jugó así Posteando Doble y saca la falta Pollo que la tiene Sale entre la marca de Taker, Taker que lo persigue Atacó el canasto, se metió para el eje de cancha Impresionante, Clemente Para tantos, tantos que salen de la marca de Sebastián Olvesta Que lo persigue Tiene que lograr la pelota para Maldonado, se levanta De tres, pum 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 La juega para Jonathan Sleido, de pique En el poste bajo para Zutti Ferrer Se quiere levantar ante la marca de Amorazo Conte está el doble Está en la marca de Maldonado, que está en cancha Así lo sigue Taker Ataca el canasto, Maldonado se levantó En acción, indigno, no es enorme Maldonado que tiene que ajustar el tiro Para que Ferro consuma la ventaja Maldonado